Muy buenas a todos y bienvenidos a retransmisiones Aids Hoy estamos en el estadio de los Aids Sasky que se enfrentan a Los Ángeles Lakers Dos equipazos, los Lakers con Kobe Bryant y Shaq como estrellas Y el Aids Sasky con un equipo de pros Aquí le vemos, estamos en su estadio, salto inicial entre Shaq Gana el Shaq de los Lakers, Fischer con la bola Balón para Kobe, probablemente la mayor amenaza Y asiste Kobe Bryant Vamos ahí Empieza el partido, bien Rose con la bola Se va hasta adentro, falla y rebotea Shaq Está la cosa muy igualada en este partido Vamos a ver quién se lleva la victoria Pues Kobe anota, se van 4 a 0 Sube Wade la bola Se para en el triple, lanza un triple desmarcado Y lo falla por poco Fischer sube, Kobe se para Y va a ser otra canasta, no Pero Shaq, esta vez, vaya paliza Está cayendo Shaq a Shaq, balón para LeBron LeBron contra Grant Para Shaq Ayayayay56, solo y falla otra vez Bueno bueno, lo que está pasando Aquí Thumbsun la roba Thompson desde su casa, vaya triple si lo nota Vaya triple Tenemos minuto de publicidad ¿Estáis aburridos en casa? ¿No sabéis qué hacer? Aquí os doy la solución Seguid a AdamXDGG y a Mailito en Youtube Para ver sus hazañas en Fortnite Los mejores jugadores y comentaristas del momento Mejores trucos, mejores partidas Y mejores consejos para mejorar tu juego Anuncio patrocinado por Planetary Siga tu canal de confianza en Youtube Y seguimos con el partido Hemos visto el triple de Dwayne Wade Para empatar el encuentro a 6 puntos Fischer con la bola Vamos a ver si se pueden marchar Aitsaski o no Están dando buenas palizas en los últimos partidos Y sería lo suyo Pero los Lakers tienen un buen equipo Y está Kobe ahí que falla Pero Shaq rebotea Shaq tiene que ser parado por Shaq Si no, no va a haber manera Y Lebron Vaya mate de Lebron Vaya mate, se encontró el pasillo El pasillo del 2K de Lebron James Ya conocido Ahí está Rose presiona a Fischer Y ahí está Fischer con la bola Clay ayuda Se va al fondo Aparece Lebron Pero la roba Fischer Balón para Rose Que se para Lanza un triple Y anota un triple Se van De 1 No, de 3, perdón Pensaba que iban 6 todavía Claro, se me ha olvidado el mate de Lebron No me creía que pudieran anotar un mate así Va a haber cambios ya Aún y todo Fischer con la bola Rick Fox con el bloqueo Se va hasta dentro Echa desde la hikurriña Y anota Y tiempo muerto por Aizaski No están dominando como quisieran Supuestamente un equipo bastante superior Y están igualados Greg Popovich con el tiempo muerto Balón para Lebron Iverson en campo Carmelo Anthony también Le dejan hueco Fox Y triple de Lebron James Que está enchufadito 10 a 14 Tyron Lu Sube la bola Iverson le presiona Ya sabemos lo que pasó Entre estos dos En aquellas finales Carmelo ayuda Carmelo defendiendo En este equipo Sacan lo mejor de cada jugador Y triple Que falla Justo, justo Lebron Rebotea Uyuyo Ese 2 más 1 De Lebron James Como domina Se van Se van Los Aizaski Y Lebron Anota el tiro libre También 8 puntos ya Muy fino Lebron James Iverson presiona A Tyron Lu Bueno Tyron Lu Mantiene la bola Se va hasta adentro Aparece Lebron Aparece Lebron Y Falla el lanzamiento Carmelo para Kirilenko Vaya Aliup Vaya Aliup Se van Se van Se van Los Lakers Tienen que espabilar Deberían sacar a Shaq Yacobi otra vez Con los suplentes Se ve que no tienen Nada que hacer Shaw Uy Jimmy Butler Presiona mucho A punto de robar A Tyron Lu Triple solo Falla también Kirilenko Buen rebote Jimmy Butler Vamos a ver Que puede hacer Para Balón para Carmelo Desde la esquina Lebron James Balón para Jimmy Butler Solo en el triple Que también falla George George con la bola Ahí está Ahí está Ahí está Tapón Tapón Aquí no Aquí no Y otro tapón Y ahora Balón para Shawn Y la roba Carmelo Balón para Iverson Uy Triple de Iverson Que falla Kirilenko La sacan Balón para Carmelo Anthony Lebron James Bloquea Kirilenko Uy Encontraban ahí A Lebron solo Está Bien defendido Y falla ese tiro Jorge Le defendió Muy bien Ahí está Shawn con la bola A su vez Se para Se va de Butler Se va de Iverson No se va de Iverson Porque decide darle Un buen Mamporro Una buena técnica Para que la gente No anote Anota el primer tiro libre Va a haber un tiro más Tres segundos A no ser que falle Este segundo tiro Que no lo hace Tres segundos Para cruzar el campo Saca Lebron Balón para Iverson Se para Tira Y Falla Buen intento 12-19 Buen primer cuarto De Aiz Saski Aquí vemos Las mejores jugadas Que las vamos a saltar Porque está la acción Ya en el campo Aquí está Lebron sigue en pista Balón para Iverson Siguen Sin sacar A Shaq Y a Kobe Juntos Vaya 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 Mate No Me trabo Parecía Que iba a ser Un mate Pero al final La palme adentro Lebron Muy buen pase Buen corte Y ahí está la presión De Aizsaski Granger en pista Primeros minutos para él Ahí está Granger Mete la mano Muy bien Kirilenko Balón para Jimmy Blatt Jimmy Butler Que se cuelga fácil 12 a 23 Se están yendo Poco a poco Están convirtiendo Buenas defensas En ataques rápidos Y de máxima precisión Canastas fáciles Bandejas solos Mates Pases increíbles Y se van 11 arriba Sean La da Ahí está Qué bien está Lebron Cómo está Lebron Cómo está Lebron Que va a ser un mate A Liu Y se cuelga Lebron 12 puntos para él Tremendo Jugador Harper Con la bola Se va de Iverson Está defendiendo bien Iverson Bueno Falla Harper Granger Balón para quien Balón para Iverson Que se va a ir hasta dentro Y machaca Mucho más rápido Que Harper Le han dejado Completamente solo Y Harper Con la bola Ahí está Iverson presiona Iverson presiona Llega ahí La roba Está Granger solo Vamos a ver si le ve Granger solo En el triple Y falla Pero Kirilenko La remata De vuelta Increíble Bueno Ahí vemos Todas las transformaciones De Goku En publicidad Ya sabéis Que estos partidos Están Promocionados Por Dragon Ball Y piden Tiempo muerto Ahí está También Promocionado Por One Piece Con la banda Del sombrero de paja De Monkey D. Luffy Ahí está Kobe Por fin en pista Pero le defiende Clay Grant con Kirilenko Kobe está solo Por un momento Le pasa tarde Vamos a ver Que hace Clay Se gira bien Kobe Lo vaya tiro Lo falla Pero Shaq Rebotea Y anota Ahí está El peligro De los Lakers Estos dos jugadores Rose encuentra Clay Vaya Airball De Clay Thompson Buena defensa De los Lakers Está Kobe Ahí Que no se lo piensa Tira y falla Kobe está fallando Clay no se va a atrever A lanzar otra vez Y Shaq Otro Otro Hay dos Shaqs Vamos a ver Quien acaba ganando Fischer sube la bola Rose le presiona Kirilenko con Grant Mete en la bola Shaq contra Shaq Que bien postea Le hace saltar Le hace saltar dos veces La pasa para Grant Y Grant falla Y el balón va a ser Para Lakers No se si ha sido Porque Kirilenko Lo ha tocado En el último momento Kirilenko ha venido De Rusia para jugar Y está con Jetlag Y claro Se nota Se nota Ahí está Kobe Se va Que bien se va Kobe Pero Kirilenko Vaya tapón A tapón Y Kobe Tira otra vez más Y vuelve a fallar Clay Thompson Vamos a ver Shaq con la bola Vamos a ver Kobe 1 de 7 Está fatal Encuentran a Shaq abajo Y machaca El aro Con toda su fuerza Derek Fischer Sube la bola Le presiona Rose 14-33 Se esperaba mucho más De este partido Los Lakers Eran uno de los equipos Favoritos De la competición Y se esperaba Que dieran Mucho de lo que hablar Y otro tapón De Shaq Esta vez a Fischer Que pasada Shaq se para Balón para Rose Pide el bloqueo De Shaq Se va antes de que llegue El bloqueo Shaq la coge Shaq contra Shaq Y falla Y la comete Comete una faltita Shaq Hay cambios Tyron Lu en pista Por Fischer Le presiona Rose Está Carmelo Otra vez en pista También Dwayne Wade Carmelo presiona Tyron Lu Encuentran a Kobe solo Mete la mano Ahí Wade Y Kobe tira Otra castaña Vilma Abre la puerta Balón para Wade Wade se gira Va a tirar un triple Buen tiro Que no entra Rebotea Shaq Y la deja Dentro Dos más para él Kobe Bueno bueno Flash Wade la roba Ahí está con Kobe Uff Canastita Muy difícil Pero Kobe Está muy muy frío Siete pérdidas De los Lakers Buena presión De Aidsaski A punto de perderla Kobe Shaq está jugando bien Pero Kobe Lo tienen Parado Lo tienen Congelado Fox anota 16 a 37 La paliza Ya es Considerable Ahí está Balón De Carmelo Wade Le van a hacer El 2 para 1 Encuentra a Rose solo Triplazo De Derrick Rose Que pase de Wade Jugando en equipo 16 a 40 Se esperaba Que este partido Fuera de lo más complicado De la ruta De la ruta De la ruta Y bueno Ahí está Faltita Lo que hace Presionar todo el rato Se prepara a Iverson Para salir por T-Rose Tyron Lu Anota el segundo 17 a 40 Shaq Balón Para que Iverson Encuentra a Lebron Solo Pero este Encuentra a Carmelo Para el triple Primera ganada Está de Carmelo Recordemos que Carmelo Es capaz de meter Todos los triunfes Que le dé la gana Como demostró En el mundial Harper Con Wade Mucha ventaja Ahí para Wade Intenta robarla Harper Con Lebron La saca Tyron Lu Con Kobe En mal estado Es lo que pasa Si logran frenarle Tyron Lu Va a tirar No Jorri Triplazo de Jorri Wow 0,5 segundos Otra vez Vamos a ver Patata carita Para Iverson Habrá entrado a tiempo No lo sabemos Pero falla el tiro Así que no va a contar 20 a 43 Al descanso No se esperaba Este marcador Míralo Buen baile Mejores cheerleaders De la temporada Aquí En este campo Ahí está Rose Se va Balón para Shaq Que se ha quedado Con Fischer Y manchaca Fácil el aro 20 a 45 Vamos a ver Vamos a ver Si Kobe Está más enchufado Ahora Aunque claro Tiene Una de las Mejores defensas Sobre él A Wade Y a Clay Que parecen Perros de presa Ahí está Kobe solo Para el triple Falla Pero Shaq Está ahí Para rebotear Y anotar Increíble Shaq Es el que está Manteniendo al equipo Ahí Lebron Wade en la esquinita Se lo piensa Falla Por eso Fischer Fischer Se tira El triple Falla Y Lebron Rebotea Vamos a ver Vamos a ver Ahí Shaq Para Rose Vaya jugada Vaya contraataque Que pases Como se conocen Estos dos Ya Buen mate De Rose Presionando Ahora Fischer Fischer Se da la vuelta Balón para Grant Shaq Contra Shaq Puede jugársela Él Se la va a jugar No La pasa No se ha atrevido A jugar Ahí Contra sí mismo Fischer Va a tener que tirar Va a tener que tirar Un triple Muy presionado Si es que lo tira Y a punto de anotarlo Balón Para Wade Se va a la contra Vaya Vaya contra Que velocidad Por algo le llama Flash Kobe con la bola Vamos a ver Kobe está sufriendo El partido de hoy Tiempo de los Lakers Están muy lejos Vamos a ver Si tienen opciones De recuperar Y de dar guerra Al menos Pero lo veo muy difícil Shaq Recibe la bola Le presiona a Shaq Granger sobre Kobe Pues Si ya estaba fastidiado Con estos Con Granger Aún más Bueno flagrante eso vaya golpe le ha dado Shaq a Shaq, va a tener tiros ha sido una buena falta, si Shaq tira tiros es lo que pasa Fai el primero, va con el segundo lo anotará, anota el segundo 50% para Shaq no está mal ahí está, Grant encuentra a Shaq Grant Show Show, se va adentro tira balón para Lakers a ver a quién pueden encontrar George con la bola vaya canasta ahí cae al suelo, pero vaya canasta he notado buena canasta, Lebron con la bola Jimmy Butler balón que le dio Shaq falla uy, ¿por qué la saca Shaq? Shaq contra Shaq vamos a ver ganchito de Shaq vaya ganchito vaya ganchito se trasca la majedilla ahí está falta de Lebron James están muy activos en defensa pero bueno tienen suplentes de sobra para cambiarlos si se cargan de faltas Jorge con la bola Show se han rendido con Kobe en este partido una pena balón de Rose sale a la contra encuentra aquí en a Lebron wow wow Lebron se lleva para un lado luego para otro saca la falta dos tiros libres para él falla el primero anotará el segundo probablemente sí ahí está la canasta falta de Rose presionando mucho segunda falta de Rose no es problema casi final del tercer cuarto Tyron Lu presionado por quién por Danny Cranger Harper con el balón tricolor ahí está atacan los Lakers presiona Rose Tyron Lu falla y otro rebote de Lebron que lleva seis lleva más que Shaq Onel empuja uy estaba Butler solo ahí ha podido haber falta para frenarles y no han podido dársela a tiempo Granger solo en el triple falla Shaq rebotea muy fácil Rose solo en el triple falla y rebotea Madsen sale a la contra Tyron Lu la bota se va tiene pasillo uy la pasa al final aparecía Lebron llega Jimmy Butler para defender y fallan Shaq para qué para Rose balón para qué Lebron se para pasa el balón a Shaq y machacan fácil 12 puntos para O'Neill buen partido George George está siendo pieza clave el que está anotando aquí en los Lakers ahí está Rose pues le deja en hueco va a tirar el triple solo se le sale un poco lejos pero podía haber entrado Tyron Lu bueno se ha ido ahí de Jimmy Butler buena bandeja fácil sencilla Granger con la bola tira desde su casa Rose y este sí lo anota ahí está demostrando que la distancia no era problema Lu salta Granger Madsen hace saltar Madsen vamos a ver tiene 10 segundos para atacar 8 7 Harper Harper se ha quedado solo ahí con las vueltas si anotas el triple buena canasta de Harper último ataque 10 segundos para acabar el cuarto Rose con Tyron Lu va a pedir el bloqueo va Lebron a bloquearle y el Aliub no pero la canasta fácil sí dos puntos más para Lebron 32 a 59 y se acaba el tercer cuarto han mantenido un poco la distancia pero la ventaja es brutal asistencia al partido con State Farm ahí está el Aliub para Lebron James que está haciendo un partido magnífico balón de Matzen para Tyron Lu no salen ni Shaq ni Kobe el partido ya está decidido y sale Stephen Curry probablemente el mejor triplista del equipo ahora en el último cuarto también sale Weber y Devin Booker uy 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 la pierde Shaq la que ha perdido ahí Shaq pues regala una canastita a Shaq Balón Balón para Booker Booker vaya balón Carmelo Booker Balón de Curry Curry encuentra aquí a Carmelo Anthony un poco lejos pero podía entrar uy 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 como sale Harper Tyron Lu falla Carmelo rebotea Weber Booker Curry Don Stephen buen pase para Weber que anota no nos ha querido deleitar con un mate ha preferido el tiro de 4 metros y ahí está Harper sube la bola le presiona a Booker se levanta Kirilenko puede entrar por Shaq probablemente para dar minutos al ruso Kevin Harper que parada tiene ahí como ha engañado a todos mueven la bola pero se han parado bueno ha habido un tapón un intento de tapón o algo Carmelo solo y eso es triple para Carmelo no, no saben no saben Harper se va dentro se para falla Weber rebotea balón para qué pues para Booker que encuentra Carmelo otro triple para Carmelo que falla uy se le fue a Weber ahí una pena una pena wow 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 presiona a Booker Jones ahí está como decíamos el cambio Kirilenko por Shaq buena defensa de Booker o sea de Weber otra vez solo Carmelo y anota otro triple más Carmelo Anthony se viene arriba nueve puntos ya para él uuuhh Ryder dos más uno y anotará ¿no? buen rebote de Kirilenko que pasa de balón ahí está Don Stephen Curry se echa un poquito para atrás tira el triple y falla Curry tapona bueno ha hecho que falle balón ahí Kirilenko Anthony vaya tiro más malo vaya tiro más malo Herbol de Carmelo ahí está ese para en la línea de tres y tampoco Carmelo bueno bueno y otra más el tercero sí vaya dos tiros que ha echado vaya tela vaya tela ahí está Jones ha salido Shaq un poco tarde tal vez y anota es que no le pueden parar ahí está la clave once puntos para el cinco de seis no le han buscado suficiente les hace saltar Booker triple falla Kirilenko Curry de costado a la remanguillé y a punto de anotar Carmelo bueno bueno mate de Carmelo para acá buen partido de Carmelo al final ha tenido esos dos tiros bueno realmente el primero el segundo no ha sido tan malo era una contra podía haber intentado ahí anotar el triple y Kirilenko falta la había robado era un mate fácil para él probablemente bueno y está ahí el núcleo de Golden State Don Stephen y Clay Thompson en pista ninguno de los dos ha brillado hoy pero ahí están tienen la oportunidad de mostrar en un minutito no atacan no atacan los Lakers quieren agotar ya toda la posición pero ¿qué ha pasado ahí? Weber no 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 bueno bueno Carl y si mete eso ha habido una falta ahí Booker falta de Booker Shaq contra Kirilenko vamos a ver dos para uno ¡ay, uy, uy! se va Shaq dos más uno de Shaq lo dicho este hombre es imparable va a tener un tirito más uno más para Shaq y anota un tiro libre increíble se cae el estadio no saben qué decir Karin que no es su día pero nunca te puedes fiar de este hombre falla otro más era el momento de anotar ese triple pero se ve que hoy no es su día lo dicho Clay tampoco ha tenido mucho protagonismo pero bueno Kirilenko solo en el triple falla están fallones se ve que se ve que han ganado ya y no les importa mucho esto Corrin en el suelo George bota la bola le gira balón para Shaq Shaq para Grant cinco segundos probablemente ni vayan a lanzar a canasta o sí y Fallean Weber bimba y aquí se acaba victoria para el Ice Basket Ice Saskia Ice Team sobre los Ángeles Lakers nos vemos en el próximo partido y hasta otra ¡Gracias!